Dirigentes del Partido Liberal Colombiano en Arauca tomaron con sorpresa la decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado contra Eneiro Rincón. La curul en la Cámara de Representantes la asumirá el exdiputado de Arauca, Joaquín Marchela. La dirigencia política del Partido Liberal Colombiano del Departamento de Arauca, al conocer el fallo del Consejo de Estado de la pérdida en vestidura del representante a la Cámara por este departamento, Eneiro Rincón Vergara, se pronunciaron sobre la salida de este líder político. Esto es a veces desestabilizante para el partido. Estamos también ya pronto a ganar nuevas elecciones de Cámara de Representantes y Senado. Hoy sale una noticia, puede decir que negativo o positivo, de pronto no lo podré anunciar. También viene otra persona y en el momento de que haya ese cambio de Eneiro por el señor Joaquín Marchela, es un araucano y pues Dios permita que en lo poco tiempo que quede, pues logre también de hacer algo por el Partido Liberal y por el Departamento de Arauca. Para el concejal de Arauca, el Partido Liberal Colombiano, Fernando Corce, hasta el momento los directivos de esta colectividad no se han pronunciado sobre la salida de Eneiro Rincón del Congreso. No, hasta el día de hoy pues creo que está muy premuro. No se ha hecho ningún pronunciamiento por parte ni de la persona saliente, pues según la decisión que tomó el Consejo de Estado, ni por la persona que sigue en la lista que quedó aleatoriamente cuando se hicieron las elecciones, que es Joaquín Marchela. Esperamos que en estos días el Partido Liberal pues en cabeza de los directorios municipales y departamental se haga pues una reunión, pienso yo, pues cambia el panorama totalmente político dentro del partido y sale nuevo liderazgo en pro, pues creo que el bienestar del partido. El militante del Partido Liberal Colombiano en el municipio de Arauca solicitó a la dirigencia departamental y municipales para que se active nuevamente esta colectividad. Lo que necesitamos es, y primero que se active, el Partido Liberal está un poco apagado por parte de todos los dirigentes, inclusive nosotros que tenemos credenciales, miramos a veces como ese alejamiento entre todas las vertientes y la colectividad liberal en Arauca. Esperemos que llegue Joaquín Marchela a reactivar el partido, a hacerlo sentir nuevamente en el departamento y que afronte como líder político a nivel nacional, lleva muchos problemas que tenemos, ustedes los mismos los conocen, nos está afectando el problema nacional, pero también tenemos los problemas departamentales que hay que darle solución y en el municipio también tenemos que trabajar. Es un araucano, digo araucano, pues no es el departamento de Arauca y no que es nacido aquí en el municipio de Arauca y pues por tanto es oyundo de la capital araucana Joaquín Marchela y pues deberíamos pues en este momento también tener muchas cosas positivas sobre si logra trabajar y mancomunar allá en el Congreso de la República. La persona que llegaría a la Cámara Representante por el Partido Liberal Colombiano por el departamento de Arauca sería Joaquín Marchela.